¿Esperando todavía el bailongo? Pues sí, aquí estoy todavía. No, pero no voy a arreglar. Acá no quiero hacer. Me volvente aburrida. ¿Andas a hacer transmisiones en vivo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Quinongo? You know. Sí, explicación para decirme. Pero no ha hecho literal. No ha tomado unas vacaciones en este país. ¿Vacaciones? De streamer. ¿Y por qué no te pasas a Twitch? Bueno, llegar a Twitch. Y estar así es difícil. Pero eso estaba pensando también. Pero no sé. Todavía tengo que planearlo mejor. Twitch. ¿Y a Facebook? A Facebook no me gusta subir nada. No sé que vos creas tu página. Tu propia página. Sube tu contenido. Ahí no se va a dar cuenta que es tu perfil. Nadie se va a dar cuenta que es tu perfil. Sí, pero tengo que planearlo. Para cargar todo. ¿Youtube? Nada. No, nada. ¿No? ¿Transmitir en Youtube? Bueno, que así me han dado ganas pero.. Ser un día Youtube... Quizás una vez. Quizás al año o algo así. Pero no de ser Youtube. Bueno, aunque si estudia para eso yo, yo estudia para editar, o sea, yo estudia comunicaciones, yo también puedo editar, puedo hacer mi programa de blog, o sea que, vos agarraste como comunicaciones, yo estudia comunicaciones, fue la, y es super, es super bueno, y donde estudiaste? Con plan educativo, con plan educativo, ahí estudie, entonces si me enseñaron bastante cosas, que, que vergón, si bastante, bastante bueno la verdad, esta vergón esa fíjate porque, en realidad yo no estudia eso, pero yo, no se, a la gente le gusta como que, como, soy en los envíos, me gusta como, como abre y todo eso, pero, Pero, aunque nosotros, que, nosotros, estuvimos en la Vox FM, o sea que, estuviste en una radio, estuvimos en una radio, se pone más interesante esta política, no, si, estuve en la Vox FM, tuve la oportunidad de ir a la Vox FM, fui como, como una persona presentadora, Entonces, entonces, me, se me dio la oportunidad, y fue bastante buena, la verdad, bastante buena, la verdad, bastante buena, lástima que ya después, ya no me gustan las comunicaciones, sino que, decidió ser gastronomía, pero si, a mi me gustaba, y también soñaron hablar bien ético, desde la entrada, hasta lo último que teníamos que decir, todo se tenía que hablar igual. Ok, eh, y en la, en cuestión de, después de que, estudiaste eso, eh, no te, no se, no seguiste con eso, te aburriste, o, no se, o que, y que fue lo que te inspiró a hacer, eh, eh, lo que es ahora, de que, son los postres, ah, los postres, porque hace años, tenía esa manera de hacer postres, en bacharato, lo agarre, porque no tenía otra opción, verdad, pues, ajá, había un bacharato, pero, bueno, medicina, no me gustaba, o sea, gastronomía, no había, entonces, solo comunicación, pero, si, pude, pude, fue bastante bueno, pero, ya no me gustó, la verdad, sentía que, el tiempo que dedicaba a eso, no era lo mismo, hacer algo mejor, pero, obviamente, que, esa herramienta, también la uso para hacer videos, todavía, bueno, y bailar, que es otra cosa, que no tiene nada que ver, con las tres, pero, es otra cosa, que me gusta hacer, algo que, 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 que yo tengo, pues, pero, si, yo aprendí a hacer comerciales, y aprendí de esa, en, en, en Camina de Radio, o sea, que vos, ya te sabes, como, más o menos, de las, todos los, los, los que tienen, los, los de la radio, me imagino, porque son, varias cosas, los que tienen ellos, sobre, los botones, que de tocar, que es lo que, pues, sobre el volumen, que, cuando, cual va a ser el tiempo, que va a ser, donde vas a hablar, todo eso, me imagino, que lo aprendiste, va, si, lo, lo aprendí, y lo más importante, que, quizás, aprendí, que, eso, si, lo voy a decir, que fue bien interesante, el tiempo, en, eh, en el público, exacto, en eso, eso, es lo que más tiempo, el tiempo en público, en estar haciendo llamadas, en estar contestando mensajes de WhatsApp, poniendo músicas, ese, ese tiempo, más, quizás, que, más, yo, más tiempo lleva, entonces, si, yo estuve en, en radio, si, tuve la oportunidad de estar en radio, obviamente, que yo, si, me ofrecieron un trabajo, porque ya no quise, porque yo quería estudiar astronomía, pero, también, es una de las, las tantas áreas, que a mí me gusta, que yo uso, entonces, a vos, te propusieron trabajo, dentro de una radio, si, dentro de Vox FM, wow, porque no la aprovechaste, no te gustó, oye, porque seguiste, quisiste seguir en lo de la, no me gustó, pero, obviamente, que yo, todavía, puedo seguir haciendo comerciales, obviamente, que, esa cosa, ya la he dejado de hacer, en mucho tiempo, ya estaba en el tiempo, eh, ¿cuánto tiempo fue cuando llegaste a la, ahí, a la Fox, a hacer eso, a aprender sobre eso? Primero, ellos llegaron, eh, los coordinadores de ellos, y nos preguntaron a nosotros, de si queríamos, dónde queríamos hacer la práctica, obviamente, que había, había varias radios, pero a mí, siempre me llamó la atención Vox FM, no sé por qué, entonces, estuve en un programa para jóvenes, obviamente, eh, se llamaba 12 Poc, no sé si el programa está ahorita, pero, yo estuve, yo estuve en camino tanto tiempo, entonces, nos decían, buenas tardes, estamos, caballeros, bienvenidos a la hora 12, entonces, ya uno comenzaba, a estar transmitiendo, obviamente, que teníamos un equipo amplio, desde el, que la persona que no estaba emitiendo, la reproducción, el sonido, etc., y a nosotros, nosotros, lo único que hacíamos, solo era prestar la voz, nada más. Pero la pregunta es, eh, ¿entre qué año fue lo que, vos, eh, estuviste, eh, en ese tiempo estudiando? ¿En qué año, más o menos, fue? En el 2019. Sí, café, café. ¿En el 2019? Sí. ¿Cuántos años tenías? Café, pan y café. Sí, algo así, como de 17, 16 años, algo así. 16 o 17 años, este joven ya estaba ya en una radio, y yo, que mi sueño todavía es, estar en una radio, tengo 22 años y todavía no lo he cumplido. Sí, eh, no, pero obviamente que estar en una radio es una cosa que hay que tener un valor, o sea, no solo es, ay, estoy en radio, sino que es, 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 es muy bonito ser en radio, también estuve en un programa de otra radio que, que ya no es aquí en el país, que se llama La Hora Chuputuda, eh, era un programa de, de solo, solo sketch, de, 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 de cosas bien bonitas sobre la vida, etc. Bueno, eso, eh, impresiona, porque en realidad, no sabemos mucho de la vida de Gabriel, porque como, nunca, bueno, no sé si alguien más te ha hecho entrevistas y ya le has contado esta historia. No, esas historias casi no las cuenta nadie, pero prefiero contarlas, porque son cosas que sí me sucedieron en bacharato, entonces, solo fue mi experiencia bacharato, en mi mente ya, y me gusta bastante usarla a veces, a veces, es bien raro. Bueno, entonces, si vos aceptaras, si vos habías aceptado este trabajo de, de la radio, me imagino que estuvieras en una cabina ahorita, haciendo tus, que, hablando tal vez, quizá, quién sabe, eh, pero lo dejaste por, seguir estudiando y seguir aprendiendo más, como, lo que te encantó fue, sobre la repostería, entonces, ajá, entonces, eh, de, de, pues, dejaste esa oportunidad, por hacer, seguir haciendo más otras cosas, me imagino que hay cosas que, o fue que, sentiste que todavía no estabas preparado para, para eso todavía. Obviamente, que, para hacer una cosa, hay que estar preparado. Bueno, si, me imagino, porque, no, no, es que solo, igual, en radio, en radio, no se puede decir lo que nosotros decimos, como, como en un canal, que voy a decir, hey, hola, que tal, sino que hay que entrar, de, bien formal, desde principios, hasta el final. Obviamente, que, a veces, si, se me lo sabía para ahorita, como, de, qué onda, o algo así, y, me, siempre me llamaron la atención, pero, ya, ah, eh, ya, cuando aprendí a hablar, eh, normalmente, ya, ya era como, que ya, ya, más tranquilo, y, si, me enseñaron más, antes, cosas, bien interesantes. Si, claro, y, pues, es una historia, que, pues, ya no la sabía yo, ve. No, es que yo no le cuento cosas a nadie, pero son cosas que no tienen nada de malo, porque al final fue mi bacharato, y ahorita ya estoy estudiando otra cosa. Pero sí, fue una experiencia muy bonita, ojalá que se sirva. También, una vez que me enfermé, nos invitaron a la Skype a mí, entonces son radios que yo conozco, las instalaciones y todo, donde se graban todavía. Y que son bonitas experiencias que yo me llevo en el corazón, como estudiante, como fui estudiante de comunicación. Y este muchacho, entonces, me imagino que si te hubieras ido a la universidad y hubieras agarrado comunicaciones, no te hubiera costado mucho. Y ahorita estás en el WhatsApp. No, la pregunta ahorita es, entonces, si vos te hubieras ido, si hubieras estudiado en la universidad y hubieras seguido con lo de las comunicaciones, creo que no te costaría nada en eso, va a seguir en el ambiente de eso. Claro, pero obviamente que hay personas, eso es en la mayoría, hay personas que les cuesta y hay personas que tienen más agilidad para hablar. Por ejemplo, a nosotros cuando nos ponían unas prácticas, como ejemplo, yo te voy a poner una práctica a vos, Jonathan, y vos me la vas a decir a mí, como yo te la diga. Ajá. Entonces, a nosotros nos ponían un producto, digamos, un jabón, entonces, para esta solución, el jabón, chapú, mineral, es la solución para los pisados del cabello. Entonces, nosotros teníamos que repetir eso 20 veces para que usted nos abordara. O sea, que eso, pues, de memorizar lo que tenés que hablar, porque en realidad un error podría costarte bastante, me imagino, por equivocarte, ya sea un anuncio o de una marca. Ajá. Ajá. Entonces, se lleva trabajo, me imagino que necesita bastante concentración, más que todo, para recordar esas palabras que vas a decir al momento y no ponerte tan nervioso y estar, pues, en realidad al final no son cámaras las que tenés enfrente, pero son varias audiencias que, pues, en realidad están escuchando y en realidad, pues, pasar en ese momento y te equivoques, la cañón, pues, sí, va. No solo eso, a veces daban yo más grandes, entonces es como que ya más difícil. Sí, entonces vos tenías que hacer tu programa, música y el sketch de la programación de los productos, de jamón, de champú, etcétera. Entonces, si vos te equivocabas y pusías de las tres ponías antes una y la otra la pusiste después, entonces ahí se empalean, son todos, ya te perdiste ahí, entonces, por ese tipo de cosas. También en los programas de fútbol yo estuve como presentador, también, tuve la oportunidad de estar con, con varias, este, personas que se dedican a radio, que son, que salen en televisión. Entonces, sí, han sido varias experiencias que yo viví en el largo de la bachillerato que me han servido bastante. Y son personas, y son personas bastante serias, ¿no? Ey, qué genial es que en bachillerato te enseñen eso, porque en realidad yo no he escuchado ahorita, bueno, en mi tiempo, cuando yo estuve estudiando, no he escuchado en un momento de que en bachillerato hubiera esa opción, en ese lado, o sea, porque ya, eso te lo enseñan ya en la universidad, no es tanto, que digamos que en bachillerato te van a enseñar esta comunicación, porque en realidad, más lo más demandante es que siempre vas a encontrar uno, el bachillerato es contabilidad general, salud, o otra cosa, menos comunicaciones, porque, o solo, o solo que estudie en una privada, que ahí hay varias, como la que está aquí por la tiendona, porque ahí sí hay, eh, muchas cosas. Comunicaciones y muchas cosas más, hasta mecánica y ahora, aborde la única, para, eh, no, perdón, si no dije bien la palabra Aurel, Aurel, no. Eh, reparaciones de aviones, vamos a decir, no recuerdo el nombre, perdón, pero, sí, son, eh, varias cosas, y, y, como, como dice ahí, hijo, eh, perdón, este Gabriel, eh, era complejo, me imagino, me imagino. No, era una escuela, era una escuela, es que en nosotros. Es privada, eh, la pregunta es privada, o? No, es pública. No, es que lo que pasa es que el director de nosotros hizo una carta de llamada a la, porque la verdad es que no era, era comunicaciones, pero era, la verdad era redes informáticas, pero obviamente que en eso iba toda la plataforma, YouTube, Facebook, etc., hasta, eh, hasta streaming, cosas de, plataformas así que, que uno, que uno puede usar. Pero ellos hicieron el llamado y nosotros nos correspondieron. No, no, fíjese que me visto. ¿Quién me visto ahorita? Sí, 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 sí. nos correspondieron y la semana siguiente nosotros fuimos a hacer práctica y a la radio y me gustó bastante que la mayoría de un año en radio haciendo prácticas, hablando en público, haciendo de comerciales. Bueno entonces cuando agarraste el bachillerato que era lo que normalmente agarraste? Redes informáticas. Redes informáticas, pero en esa opción me imagino que gracias al director que ha mandado la carta fue que ustedes aprendieron también. Aja, que nosotros tuvimos esa complejidad que de primero cuando nos pusieron obviamente que todo el mundo estaba, todo el mundo estaba que se le había ido la luz del mundo, obviamente que nosotros nos equivocamos varias veces, ya de ahí nos dieron, nos iban dando todos los días que íbamos, bueno la mayoría de todos los días nos iban dando, bueno nos iban dando información y cómo hacerlo, nos iban dando técnica de locutor, entonces nosotros ya tenía algo en mente y lo que planeaba yo era hablar en mi casa y grababa con un teléfono más chiquito que este, entonces grababa y hacía yo mi sketch, yo solo, al principio, al final y hasta lo último y ponía música yo de este otro teléfono y así, para que no se me olvidara y fue una buena técnica. Entonces, así es como vos comenzaste en eso de los streams, después de que, después de lo que estudiaste vos, ¿desde cuánto llevas que haces stream desde la aplicación que tu ocupaste? Ah, desde la aplicación llevo como tres meses, algo así, o un poquito, pero igual yo trato de meter más ediciones, recuerdo de meter cosas así, y otro tipo de cosas, pero eso sí, ahorita solo yo no es el único canal que sabe que yo estudié eso, o sea que yo tuve la oportunidad de ir a eso, Entonces, yo sí lo pudiera hacer, porque no es difícil, porque ya conozco el ámbito profesional en eso, Incluso cuando estuve en un canal por aquí, porque no quiero mencionar su nombre, yo también tuve la oportunidad, yo iba a hacer bastantes ediciones, básicamente ya no se pudo, pero sí trabajé todo el tiempo que pude, trabajé profesionalmente como una persona youtubera. Sé trabajar como una persona, tanto youtubera, como radio, como streamer, como sea, sé todo ese ámbito laboral. Y qué buena historia es esto, porque en realidad es algo que pues, poco sabemos, y pues en realidad este video va, pues, va a cambiar que a la perspectiva que tenían de Gabriel, porque en realidad esto es una, una sorpresa, una, una, como llamamos algo que lo tenía bien escondido Gabriel, de que lleva tiempo, ya lleva tiempo, ya bailando, ¿te acordás cuánto llevo tiempo llevarte de aquí, de estar aquí? Ya llevo como unos, que quizás seis meses o algo así, seis meses. O más, no recuerdo muy bien. Seis meses, en esos seis meses, pasaron los seis meses, y no sabíamos esa situación hasta ahorita, que pues, nos dimos cuenta de que, pues, por poco vos, eh, sos casi un profesional en lo, en el ámbito de, de radio y de, y de las comunicaciones, que, ya sea, jaja, ya sea, eh, en televisión y en radio, pues, eh, pero, una historia, de verdad, y, pues, impresionado. Y no sé cómo quedará impresionada la gente de saber después de esta historia de Gabriel. Claro. De la historia donde Gabriel tuvo la oportunidad de trabajar, y estuvo un poquito, de trabajar en la Fox FM, una radio, señores, de aquí de El Salvador, y, y tomar ese, esa iniciativa, y iniciativa de dejar y hacer prepostería, así como es hoy. Y, pues, nada más que, que sí, aquí estamos hablando, señores, aquí, hicimos la pequeña entrevista a ustedes, yo no soy mucho de entrevistas. Sí, claro. Ajá, yo soy súper tímido en las entrevistas, y, a veces, me quedo como bloqueado, en qué decir, pero, poco a poco, eh, voy entrando a este ámbito, también entrevista a más gente, y, pues, así como Gabriel, como hoy, una entrevista genial, de, de su vida, de bacherato, eh, cómo me llegó esto de, después de, de, de cómo podríamos decir, de, de pensar que solo era bailarín y repostería, eh, de bailarín, y ser repostería y pastelero, a ser, eh, también un profesional en la, entre, el ámbito de las radios, también, pero qué genial es eso. No, y lo, y lo más importante, recuerden, es que si usted tiene la oportunidad, no la desaproveche. Obviamente que yo también estoy feliz con lo que estoy haciendo, obviamente, pero si algún día se me da más que la oportunidad, por lo menos de, una vez grabar, para, o hacer un sketch de radio, yo lo voy a hacer con gusto. Bueno, pero también es una de las cosas que, que se me gusta, entonces, así como vos tiras tus golazos, también ahí los tiras ahí. No, claro, claro, uno, bueno, yo cuando llegué a este ámbito de YouTube, yo no sabía, pero nada. Y, pues, poco a poco fui aprendiendo, yo, en realidad, yo nunca estudié para, para, para comunicaciones, menos para, para, para hacer YouTube tampoco, sino que yo, yo solito, yo solo, yo solo, pues, comencé a ver videos de YouTube, a ver cosas, y así fue como yo, pues, como fuise creciendo, y creciendo, la gente le gustó este contenido bonito que hacemos, y, pues, en realidad, seguimos aprendiendo, porque yo no sé, todavía no sé nada, solo sé, esto de hacer estos envíos nada más, pero, y edición, sí, eso sí lo trabajo, porque ya, desde bachillerato, eh, aprendí, aprendí a editar, audio, y, pues, y, video, pero, es una linda historia que nos contó ahí Gabriel, y, pues, hemos llegado al final de esta entrevista, pequeña, que le hemos hecho a, aquí, a, 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 a Gabriel, creo que es ni el profesor, que le estamos entrevistando ahí, ja, 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 no, pero, 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 ahí estábamos con la entrevista, pero igual ya es otra parte que conoce de mí, para, que, es, que, entra, jugo, trabajo en radio, y, también, dice, una cosa de radio, esa cosa de radio, todavía, 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 eso no se ha olvidado, todavía, no, porque a lo menos lo que aprende le hace a mal la vida, claro, así es, bueno, señores, yo me despido, acá, con este vídeo que hemos hecho aquí de la entrevista de gabriel después de lo que nos contó sobre estuvo poco de estar en la fox pero rechazó esta oportunidad de ser pastelero guau y pues que empecé en el futuro seguirá haciendo para seguir estudiando otras cosas algo pensado al futuro a largo a largo plazo quizás ahorita lo de gastronomía porque es lo que y si tengo la oportunidad de viajar, viajar obviamente para hacer nuevas etapas no porque no me gusta el país sino que porque abrir nuevas experiencias para no se va así sí claro entonces sí tengo también ese deseo de viajar o ver qué hago o abrir un restaurante salvadoreño en otro país también que nos conozcan hay muchos hermanos salvadoreños que han abierto restaurantes en otros países son bien famosos entonces tengo varias metas pero ahorita lo principal es enfocar mi estudio en lo que quiero que es un título compasar de lo que yo lo he anhelado de ser por eso y desaprovechando la oportunidad muchos me han decido ay soy tonto pero no soy tonto porque uno quizás si me hubiera quedado ahí no lo hubiera disfrutado como lo hago haciendo postres entonces por eso me quedé mejor haciendo postres porque lo disfruto y es una tranquilidad para mí cada quien hace lo que uno persiga que genial entonces pues bueno ahí estaba y pues ahí están las palabras de gabriel señores gracias bendiciones y pues nos vemos en otro vídeo así de entrevista vamos a ver a quién invitamos más y hablamos un rato ya estuvo hicimos una entrevista pequeña a gabriel allí y pues gracias bendiciones y un fuerte abrazo para todos ustedes y que hayan disfrutado esta pequeña historia de gabriel muchas gracias pasen buenos días buenas noches o buenas tardes como sea a la hora que estén viendo este vídeo gracias gracias